El inicio del día 1A del mundial ha sido el más concurrido hasta ahora, con más de 2.700 jugadores, pero no estuvo exento de controversia. Algunos jugadores que esperaron el último día para inscribirse se quedaron sin lugar y la organización hace en este momento lo posible para acomodarlos. La mayor parte de los hispanos se presentaron hoy a las mesas con gran entusiasmo. Yo soy Rudy Silve de Miami, Florida, aquí para jugar en el World Series of Poker. Me jugué a un torneo allá en el Foro Orodeo y me gané el asiento por aquí. Súper bien, súper bien. Estoy ready para llevarme este premio. Entre las caras conocidas están Alejandro Arrubarena, Nacho Barbero, Marta Herrera, Ángel Guillén, Humberto Rénez y muchos más que estaremos siguiendo a lo largo del día.